La cuenta de 3, 2, 1, ¡Cómbate! Comienza Andrés y Hugo, Hugo y Andrés. Primera competencia de la tarde. Positada. Apúres Andrés. Hugo ya tiene el banderín en la mano. Vamos, 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 vamos. Cuidado. Vaya, 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 vaya. Pero colóquelo ahí nomás. Bien, suficiente. Ahora vamos con el perno. Apúres Andrés, se está demorando demasiado. ¡Ah! Vamos, vamos. No sé qué. No sé, parece que... Parece que Erick estaría mareando a Andrés. Habría una equivocación. Ahora, Erick no es de la nación de Andrés. Andrés pide ayuda. Vamos a... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Un ratito. Vamos a parar un ratito, jefe. Perdón que... Al parecer hay una confusión por parte de los combatientes. Por favor, jefe, le pedimos nuevamente que explique las reglas para todos los combatientes para que les quede, por favor, claro. Y se les está dando una última oportunidad porque ambos combatientes se han convertido en errores y a los dos se les está dejando pasar esta. Así que, por favor, escuchen bien y de ahí no se lamenten, jefe, por favor. El competidor tendrá que pasar por los orificios en forma de zigzag. Saldrá hacia la piscina y subirá el puente colgante. Cogerá un banderín, bajará del puente y saldrá de la piscina a clavarlo. Por último, sacará una tuerca y tocará la campana para que salga el siguiente competidor. El camino solo se pasará en zigzag. Deben pisar el último peldaño sin soltar el puente colgante. Muy bien, chicos, por si acaso solamente de ida, de ida, ok, ida, suben, agarran el banderín, bajan y de ahí van a clavarlo y a continuar con la competencia. La cuesta de 3, 2, 1, combate comienza nuevamente Hugo y André. Vamos. Ya tiene el banderín, Hugo. Ya tiene el banderín, André. Vamos, vamos. Bien, ya pisó, ahora sí. Vamos, 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 vamos. Clave el banderín, apúrese, apúrese, André. Apúrese, André. Apúrese, André. Campanazo para la Nación del Fuego. Vamos, chicos, esto es por postas. Siga, siga, esto es por postas. Vamos, Macarena. Apúrese, André. Campanazo para la Nación de la Tierra. Apúrese, apúrese. Apúrese. Y Macarena, vamos. Ya está con el banderín en su posición. Apúrese, Corina Ripa de Neira. Empieza a sacar el perro. La Nación del Fuego. Vamos. Y Corina. Ponga el banderín en la boca. Colóquenlo en su posición. Ahora sí, a sacar el perro para luego tocar la campana. Espera Nahuel, más contento que nunca. Y Eric Sabater. Campanazo para el Fuego. Sale Eric. Vamos, Eric, vamos, Eric. Nahuel espera que Corina termine esa vez. Se demora demasiado, Corina, arriba de Neira para sacar el perro. Apúrese. Aproveche que Eric se está demorando en subir la escalera. Vamos, vamos. Bien, Corina. Toca la capa. Acapanazo, ahora sí. Turro para Nahuel. Todo este mes no ha podido disfrutar de grandes partidos gracias a la gran cobertura del grupo ATB. Y se lo agradecemos porque la verdad, así no más, cualquiera no tiene la oportunidad de gozar de tremendos partidos. Y ahora, este sábado y el domingo, no nos podemos perder. Tercer, cuarto, primero y segundo puesto de este Mundial. Vamos, vamos, chicos. Apúrese, Nahuel, apúrese. Apúrese, apúrese, apúrese. A sacar el perno. Ventaja para la Nación del Fuego, pero Nahuel recupera. Vamos, Nahuel. Vemos que Eric tiene una pequeña ventaja para Eric Sabater y la Nación del Fuego. Sin embargo, Nahuel lo acaba de pasar. Nahuel acaba de pasar Eric, que tenía una ventaja muy marcada. Y saca ahora la ventaja a la Nación de la Tierra. Es Darlene ahora la que está en la encrucijada. Bien, y Paloma apoyando a su compañera Darlene. Michelle Soifer esperando que Eric Sabater toque la campana. Ahora sí. Tocó la campana. Sale Michelle Soifer. Va a pasar lo mismo que pasó en su momento entre Eric y Nahuel. Michelle Soifer podría alcanzar. Podría alcanzar a Darlene. Recuerden que son seis los banderines. Seis los banderines. Hasta el momento van solamente tres. Faltan tres banderines más para cada una de las naciones. Bien, Darlene. Apúrese, Darlene. Pequeña ventaja para la Nación de la Tierra. Apúrese, Michelle Soifer. Michelle todavía sigue trepando la escalera. Vamos, 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 vamos. Este domingo la gran final del mundial. Brasil 2014. Argentina contra Alemania. También con el arquero Sergio. Dos metros, más de dos metros. Creo que mide. Estira. Se deja la uña larga y ya tapó todo. Vamos. Nación de la Tierra contra la Nación del Fuego. Este es nuestro mundial. Esto es combate. Muy parejo. Pequeña ventaja para la Nación de la Tierra. Vamos. Sacas la azul entonces. Si no hay de tu color, saca la otra. Vamos. Ahí Joel. Joel todavía tiene para sacar una roja. Vamos, vamos, vamos. Apúrese. Apúrese. La idea es subir rápido. No apreciar desde las alturas. Vamos. Es el amarillo. Usted es el amarillo. Tiene que pisar el último peldaño. El último peldaño, Francois. Bien, vamos. Ahora, salga, salga, salga. La cosa está entre Francois y Joel. Ustedes creían que era fácil. Las competencias no importan. Cuidado, cuidado. Colócalo en su sitio, en su posición. Pequeña ventaja para la Nación del Fuego. Esto es entre Kazú y Joel. Vamos a ver. Hasta el momento a uno. Dos, tres, cuatro, cinco banderines. Esto se define acá. Entre André y Zumba. Campanazo para la Nación del Fuego. Agarra un banderín azul nomás, Zumba. Tú sí tienes amarillo. Sí tienes amarillo ahí. Vamos. Es lo mismo, André. Agarra el amarillo nomás. Sí llega. Lo mismo pasó con el último banderín de la Nación del Fuego. Vamos, vamos, vamos. Apúrese. Bien, campanazo para la Nación de la Tierra. Esto es entre Zumba y André. Entre André y Zumba. Pequeña ventaja entonces para la Nación del Fuego. La Nación de la Tierra esperando que André se apresure un poco más. Sabemos que sube bastante rápido sacando el perno. Vamos, André. Pero ustedes saben que nada está dicho. Nada está dicho. Vamos a ver este enfrentamiento. ¿Quién se lo lleva? Si la Nación de la Nación de la Tierra o la Nación del Fuego. Ay, ay, ay. ¿Quién será? La Tierra o el Fuego. El Fuego o la Tierra. Se demora Zumba. Eso quiere decir que André podría alcanzarlo. Lo está haciendo rápido André. Lo está alcanzando a Zumba. Lo está alcanzando a Zumba. Parece que lo va a ganar. Le va a ganar. ¡Sí, capanazo! Pese que había una ventaja muy marcada para la Nación del Fuego. Este primer enfrentamiento se lo lleva la Nación de la Tierra. Vamos a una pequeña pausa. Y venimos con más porque, comparte, es... Bajar, señor. Ya venimos. Paso para adelante. Paso para adelante. Paso para atrás. La cha 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 cha.